Algunos alcanzaron un nombre y apellido en una lápida, otros terminaron completamente olvidados. Conozca a quien brinda una mano que se convierte en el puente entre este mundo y el próximo paso a la vida eterna. Porque este momento es para esta persona que está aquí. Mi hermano el capellán, hoy solo a las once. ¡Gracias!